¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. En este lunes 3 de junio del año 2024 le tenemos toda la actividad legislativa. Recuerde que este avance informativo usted puede sintonizarlo a través de la frecuencia del 45.1, 45.2 y 45.3 de la señal abierta del canal del Congreso. Ahora también puede escucharnos a través de Radio Congreso. Vámonos con toda la información, porque luego del cierre de la jornada electoral de este 2 de junio, a través de Cadena Nacional, la presidenta del Consejo General del INE Guadalupe Tadej informó que el instituto cumplió con su mandato de garantizar la transparencia y la certeza en este proceso electoral. Además, señaló que continuarán trabajando para que cada voto sea contado y respetado. A partir de los conteos rápidos en la Cámara de Diputados, Morena tendrá entre 233 y 251 diputaciones, el PAN entre 64 y 80, el Partido Verde Ecologista de México entre 67 y 77 diputaciones, el Partido del Trabajo entre 46 y 52 diputaciones, del PRI entre 30 y 41 diputaciones, de Movimiento Ciudadano entre 23 y 32 diputaciones, del PRD entre 0 y 8 diputaciones y de Candidaturas Independientes entre 0 y 2 diputaciones. De acuerdo a los resultados preliminares del conteo rápido, se prospecta que Morena contará con entre 57 y 60 senadurías, el PAN entre 19 y 22, el PRI entre 15 y 18, el Partido Verde Ecologista de México entre 10 y 15, el Partido del Trabajo entre 9 y 13, Movimiento Ciudadano entre 4 y 8 y el PRD entre 0 a 13 escaños. Con más del 90% de actas computadas y con resultados preliminares del PREP 2024, Claudia Shema Ompardo de la coalición Sigamos Haciendo Historia obtuvo una votación del 59%. Xochit Galvez Ruiz de la coalición Fuerza y Corazón por México se ubica en 27.9% de votos, mientras que el candidato Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano obtuvo una votación del 10.4%. El porcentaje de participación ciudadana en la elección presidencial 2024 se estima entre el 60 y el 61.5% de la lista nominal de electores, esto de acuerdo con el Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos. Los mexicanos que residen en el extranjero enviaron remesas por 5.422 millones de dólares, lo que significa un incremento anual del 8.3% de acuerdo con el Banco de México. Estados Unidos es el principal país de origen de las remesas. Luego de conocerse los resultados de la elección, el tipo de cambio se colocó en 17.53 pesos por dólar, lo que significa una depreciación de 2.96%. La bolsa mexicana de valores tuvo una caída de 4.23%. Estas tendencias no se registraban desde el inicio de la pandemia de COVID-19. Ante la posibilidad de que la coalición Juntos Haremos Historia obtenga la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador informó que acordará con la virtual presidente electa Claudia Sheba Ompardo que iniciativas impulsarán en aras de la transición. Así llegamos al final de este avance informativo, pero recuerde que todos los detalles se los presentamos esta noche en Punto de las 8 a través de la frecuencia del 45.1 en Noticias del Congreso. No se pierda a las 8.30 por la frecuencia del 45.2, Noticias del Congreso-Senado, y a las 9 de la noche por la frecuencia del 45.3, Noticias del Congreso-Diputados. También nos invitamos a que nos sigan a través de nuestras diferentes redes sociales para que siempre esté al tanto de lo que ocurre allá en la Cámara de Diputados y aquí en el Senado de la República. Eso es todo en este avance informativo. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.